Vamos a ver la marcha, ¿les parece bien? Y después lo estamos analizando con este distinguido panel. Muy interesante, estuvo... ¿Quién estuvo ahí? Carlito Figueroa, ¿no? Carlito Figueroa. ¿Y estuvo Vanessa Shaw? Yo, el novio. Carlito Figueroa, nuestro cronista estrella, estuvo en la marcha del Orgullo V. Muy buena crónica, la compartimos con ustedes y después con los invitados. A puro orgullo por la ley de identidad. ¿Qué tiene de especial esta marcha en el año 2010? Tiene de especial que se consiguió este año un matrimonio igualitario, que fue conquistar Jerusalén, la verdad. Y ahora vamos por la ley de identidad de género. Hay fiestas, pero también va a haber un momento de dolor que hace el reconocimiento al presidente, a Néstor Kirchner. Presidenta, el otro día acá hubo una plaza que dijo que hay equipo y que hay espalda. Acá, en este momento, hay otra plaza que también le dice que hay equipo y que hay espalda. No podemos dejar de decir que tenemos que agradecer a Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner no solamente... El cartón le saltó. No, 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 no. Hay internas, hay internas en la pareja, hay internas, la estoy celebrando. Cuando yo vine hace 14 años atrás, en el año 96, éramos 150 personas, de los cuales 110 personas usaban máscaras. Usaban antifazes para que nadie sepa. Está muy copado que después de 14 años haya más de 50.000 personas y que ninguno tengamos que taparnos la cara. Este fin de semana y al ritmo de Miranda, nuestro notero Carlito se fue corriendo a espíritu igualitario a la decimonovena marcha del orgullo. Y la estrella de la jornada fue sin duda el pedido por la ley de identidad de género. ¿Algo de especial la movilización este año, esta convocatoria? Totalmente, la ley de identidad. Estamos peleando por la documentación y creo que nos merecemos, ¿no? El reclamo es ese, es que vos puedas tener el nombre, en tu documento, el nombre que vos elegiste ser. Agustina Grimaldi, en papeles también. Pasamos de la lucha más dura, piquetera, cortando puentes, acompañando a la comunidad, en este caso por la ley de identidad de género. Bueno, en realidad los acompañamos durante toda la discusión por la ley del matrimonio igualitario, en una sociedad que hoy, gracias a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, es mucho más democrática, mucho más igualitaria y mucho más inclusiva. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bueno, representando a la Argentina. Representando a todas las travestis transexuales de la República Argentina. Como dice la Presidenta, todas tenemos derecho a ser una identidad. Nosotros buscamos una identidad, que es la nuestra, la que nacemos naturalmente. Por eso peleamos por esto y estamos poniendo el cuerpo por la visibilización trans. Y la Presidenta creo que, o sea, de una manera u otra, es trans, porque rompe todos los catálogos. Está ocupado ver que luego de muchísimos años de lucha, la igualdad prospera. Porque antes la apertura mental se complicaba un toque. He aquí un poquitito de historia de cabezas herméticas. Vas a un restaurante, querés ir al baño. ¿A cuál vas? Vas a un restaurante, querés ir al baño. ¿A cuál vas? No, pero eso no. Eso es... Es algo lógico. Nunca estudié lo que es un reality show. Yo jamás aprendí cómo se manejaba una cámara. Nada, no sé ni cómo me llamo. Sí. Te llamás Carlos. Claro. Vos, el travesti, lo único que tenés la pinta, porque tenés voz de mayo. Tenés gestos de mayo. Digo, no sos guandanara, venís. No, no quiero ser guandanara. Algo hacés con tu sexo. Obvio. Lo usás para atrás y para adelante, ¿cómo es la historia? Ya vengo a hablar de un libro. Yo para literatura traigo escritor. Eso no es una especie de travesti arrepentido. No lo tomes a mal. No, no. Me tomé un medio que tú otra vez... Y después me arrepientes de venir acá. La marcha del orgullo gay se celebra en todas partes del mundo y ya ni el Papa Benedicto le puede hacer oídos sordos a los reclamos. Decienas de homosexuales expresaron a las afueras su rechazo al discurso papal y reivindicaron la libertad sexual y los derechos adquiridos besándose frente al Papa Móvil. Y hoy en día ya se prenden todos. Amigos, familiares, padres. Son como los Benvenuto versión glam. Nos vemos que lleva una bandera que dicen padres, madres, familiares, amigos de gays y lesbianas. Sí, 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 sí. Vienen a acompañar a sus familiares. Vienen a acompañar a mi hija, a mi hija. Que anda por ahí dando vueltas, marchando. Que anda por ahí dando vueltas, marchando. Nosotros queremos integrar a nuestros hijos que tengan una orientación sexual que no sea la que pone la normativa, que la queremos realmente integrar como familia. Es una marcha por conquistar mejores condiciones para los seres humanos. Me parece que a partir de la ley ganamos todos los argentinos un poco más de seres humanos. O sea, un poco más de igualdad y bueno, ahora hay que ir por más. Va a haber un homenaje, un reconocimiento a Néstor Kirchner, me decían. Más allá de las diferencias que podamos haber tenido, reconocemos, digamos, lo que pudo haber sido un militante, como cada uno de nosotros. Y desde ese punto de vista, digamos, ha posibilitado también, fue uno de los que posibilitó en todo caso desde el Frente para la Victoria, conjuntamente con el Partido Socialista, que fue el propiciador, el iniciador de esta ley. El tema de reconocimiento a Argentina, el reconocimiento de derechos, ¿cómo lo ves? Digamos, desde Europa, ¿cómo se ve Argentina? Se ve como un país que es más avanzado que quizá otros países a nivel de derechos sociales. Que en ese sentido es más un ejemplo a seguir. ¿Tenés el destino definido o es sin rumbo? No, lo mío empezó así, sin rumbo. Y acá estoy. A esto llegué. Me están mirando mis hijos. No sé qué van a decir de esto. Pero bueno, chicos, hola. ¿Sabés que siempre quise subirme una de estas motos y nunca tuve la oportunidad? ¿Me llaman la vueltita? Dale, dale. Bueno, esto fue todo para Duro de Omar, la marcha del Orgullo de él. Hasta la próxima. Así se empieza. Ahí veíamos a... Agarró un viaje. Ahí veíamos a los osos. A los osos. A los osos. A los osos. Que se reatorian con los gordos de la CGT. Exactamente. Bueno, tenemos acá a los Miranda. ¿Cómo fue la iniciativa de participar en esto? ¿Quién surgió? No, nos invitan hace un montón. ¿Qué te había dicho? Ya me invitó a gente. Ya, desde hace como cinco años nos llaman siempre para ir. Y bueno, siempre teníamos ganas y... Pero nada, bueno, esta vez pudimos. Esta vez hubo un escenario grande, unos buenos parlantes, se escuchaba bien. ¿Y por qué se movilizaban por esta causa y no por otra, por ejemplo? Yo en lo general, yo más bien me fui de fiesta, ¿no? Se te fuiste de fiesta. Te juro por Dios decir. Lo pensamos como una discoteca gigante del Congreso. Y de todas maneras entendemos también qué es lo que están pidiendo y estamos de acuerdo. Pero tampoco es que fuimos a embandelar nada, sino que más bien fuimos a... Bueno, ya nuestros amigos gays. Yo tengo muchos amigos gays. Los apoyo a todos. Y además tiene un público importante también. Sí, fue una fiesta en la que nos sentimos muy cómodos desde que llegamos. De hecho, había un DJ y llegamos, bailamos atrás del escenario, subimos, cantamos. No había diferencia. Bajamos, seguimos bailando. Fuimos a hacer parte un poco. ¿Y cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, ustedes qué sintieron, digamos, como ciudadanos, digamos, entienden que había un avance? Buena onda, sí. Claro. ¿Qué te parece? A mí me puso muy contento porque tengo amigos que se pueden casar y espero que podamos tener muchas fiestas. Creo que es lo que traten. ¿Qué nos traten? A eso iba a ir. En los hoteles. Mirando a un muy buen grupo para la fiestita. Así que estamos ahí. Mirando a las fiestas gay, hetero, tráfico. 15, 5. ¿Cuál es el otro grupo? Miranda. No hay otro. No, viendo las imágenes, había mucha producción de vestuario en esta fiesta gay. 50.000 personas, algunos muy producidos. Ustedes que tienen mucha impronta con el tema del look. Nos han superado. ¿Tienen algún moedito para robar, decir eso me interesa para el próximo show o alguna cosa así? Bueno, Juan, de lo que pasa es que igual tuvimos mala suerte porque a la hora que nosotros tocamos ya como que todo el montaje había desaparecido y había quedado como un montonazo de gente. Pero así, bueno, yo no vi mucho loco. Sí, yo vi, yo vi. Yo vi mucho loco. Sí, ¿y cuál fue el pasano o loca? Los mejores, unos amigos que se vistió a una chica de Lady Gaga y todos los chicos con peluquita y calzas negras y todas las cosas. Ah, fue una pasada. Ustedes parecían normales. Fue una producción en serio y me iban caminando por la calle y parecía un videoclip. Ustedes casi que parecían normales. Conservadores. A mí me gustó el oso, ¿eh? El oso me pareció muy divertido. El oso motoquero. Yo haría eso pero con una zanela. Con una zanela. Con una moto más chiquita, ¿no? Con un ciclo motor. Con un ciclo motor. Un osito. Es un osito. Yo hice un homenaje a los osos y me dije toda la barba. ¿Sí? Sí, a propósito. Vos sabés que acá tenemos un ícono sexual de los osos. Que quiere analizar el tratamiento del diario Clarín. No, no, en realidad simplemente hacer una mención a lo que significó la cobertura de esto porque da la impresión que fue un hecho insonlayable para cualquier cobertura periodística hecha como mandan los libros, la presencia de grupos que están apoyando la gestión del gobierno, Julio va a hacer un comentario al respecto, y sobre todo el homenaje que hubo a Néstor Kirchner en el marco de la marcha. El diario Clarín envió a un cronista y el cronista hizo una crónica de aproximadamente 5.000 caracteres y omitió hacer referencia a esto, que me parece que fue el dato político destacado de la marcha, independientemente de lo que puedan opinarse desde diferentes estratos de la sociedad. Hubo un homenaje a Néstor Kirchner y hubo un homenaje a lo que significó la motorización y la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, a mí me parece... Yo voy hace muchísimos años a la marcha, no me la pierdo nunca, pero porque es un fiestón. Y esta vuelta a mí me pareció que estaba como cargada de otro sentido, haciéndose mucho más cargo de la cuestión política que atraviesa toda la cuestión de la diversidad. Porque, digamos, a ver, se dieron cuenta que es únicamente con política que se logró el matrimonio igualitario y es con política que se va a seguir batallando para seguir logrando más igualdad. Incluso, bueno, estuvo el bautismo de la Cámpora Diversia, donde había pibes marchando, que nunca se hubiesen imaginado que iban a terminar una marcha del orgullo gay, ¿viste? Estaban casi como con vergüenza, pero bancando ahí. Estoy pensando en la evolución que ha tenido la sociedad en el año 94, 95, si no me equivoco, cuando el Estado argentino le dio la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina, a la CHA. Me acuerdo que Cuarrachino, que era el jefe de la Iglesia Católica Argentina, pidió que se haga la famosa isla, pero ¿por qué no se van a una isla todos los gays y conviven juntos? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad argentina en 15 años? Y lo marcaba el testimonio del chico ese que decía que hacía 14 años que iba a las marchas y las primeras eran 150, todos con máscaras. Antes se veía como algo exótico, digamos. Bueno, ayer mismo, en Benedicto XVI, se fue a España y le dijo a los reyes y a la sociedad que no avance ni con el matrimonio igualitario ni con el tema de la voz. Sí, la Iglesia todavía, me parece que la Iglesia todavía... Una pregunta para los chicos, ¿me ven? Claro, claro. Si lo conocen al diputado del medio, el de la Camperita Amarilla, y si lo conocen, ¿qué opinan? ¿Lo conocen al diputado del medio o no? ¿No lo conocen? No. La verdad que no. ¿Camperita Amarilla en la marcha? No, no, ese no. Es el diputado salteño muy homofóbico. Justamente a la marcha no creo que haya ido. Muy homofóbico. Muy homofóbico. Capaz que lo conocen. Ah, pobre, no, no. No ven este programa, evidentemente. El que es como que tenía la cabeza cerrada y la cola también. ¿Qué? Es famoso por decir que tenía la cabeza cerrada y la cola también. Bueno, pero alguna vez, yo qué sé, quizás son los más tapados, ¿no? Inconsensable. Vos decís que los que son más homofóbicos son los que... ¿Qué más odian por ahí? Yo qué sé. ¿Quién se junta con el otro? Este, cuál, sí. Los más reprimidos. No, si sirve, no sé, si sirve el hecho de que, por ejemplo, personalidad famosa como fue el caso de Ricky Martin, lo que se dice habitualmente, salga del placar. Bueno, un reportaje el otro día estaba diciendo que a él le costó mucho, este, no asumirlo, sino decirlo públicamente porque tenía muchas presiones y que ahora recibía mucha información de gente más grande y más chica que él que había sido como liberador lo que él había hecho. ¿Cómo lo ven ustedes? Y está buenísimo. Y yo creo que para la, claro, para algún fan gay que tenga se debe poner contento. Porque, por ejemplo, veamos en el primer informe las chicas que decían, las chicas, en el informe ese de Mitch que hubo, que las chicas, las fans, iban ofendidas porque decían, no, es muy varoncito y nosotros lo sabemos. Y ahora qué dirán. Y pero lo que pasa es que, bueno, no sé, pero vos vamos allá de si le sirve a alguien o no, yo me, no sé, ponerte en el lugar del pobre Ricky Martin hace como 20 años que viene haciéndose el, y si estás vendiendo una cosa que no es lo que sos y a mí me parece que eso debe ser triste para todos, ¿no? Bueno, estaba bien, le digo otra vez. Escribí la vida loca. Era con coma. Era un mensaje para él. Era con una coma. A ver, y el rock, mañana voy a entrevistar en la radio casualmente a Los Virus, ¿no? Una de las grandes bandas del rock. Creo que ustedes tienen un poquito del ADN en términos musicales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caramba, ¿qué pasó? Iluminador homofóbico. Bueno. A propósito, y ustedes que son muchos pibes. Se referencian en ustedes, digamos. Ustedes tienen los pósteres en sus cuartos, en muchos adolescentes, que quizás eligen otra orientación sexual que la heterosexual y para ustedes es un referente importante de esos chicos. Y el mensaje que ustedes dan, que es un mensaje de pluralismo, si se quieren, en esos términos, es muy valioso. ¿Ustedes son conscientes de eso? Nosotros preferiríamos que no nos tomen mucho en cuenta. No, pero pasa eso. Pasa, pero no lo recomendamos. Muy a tu pesar, digamos. Debe haber un chico con un póster tuyo en su cuarto. Bueno, pero el póster no habla, no dice nada. Nosotros decís que hay como una poeta de música. Las letras nuestras hablan todas con chicas. De amor. No entendemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? Son letras de amor. Se pueden aplicar para una chica y para un chico, para los chicos, para... No sé. Bueno, pero habla de amores prohibidos, habla de... Sí, no. En realidad lo que explícitamente siempre decimos es que apoyamos la diversidad de pensamiento. Y siempre en las notas que nos gusta toda la música, la cumbia, el rock, todo, cuantas más cosas te gustan es mejor para vos. Eso sí puede ser. Eso es algo que también ustedes tienen en sus videos o en sus shows, ¿no? Que hace que de repente la comunidad homosexual o la comunidad gay, digamos, se siente identificado con ese, bueno, se anima, sobre todo vos, ¿no? Que va a ponerse las cosas entre las palabras que se ponen. Bueno, eso identifica, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede ser, pero también a mí viene por imitación, ¿viste? Que a mí, no sé, me gusta mucho ser, no sé, de David Bowie, Prim, Madonna, que también son íconos gays o que algunos son gays en sí. Pero hay otros súper rockeros que, no sé, vos decías, pero no sé, ¿qué es yo? El cantante de Judas Priest. Sí. Y el tipo es así, el cantante de David Bowie, el cantante de todo así. Y lo mismo, se dijo hace un tiempo y no perdió fans. No, y Steven Tyler podría aparecer también por el look que tiene y no lo es. Y no sé, sí, qué sé yo. O capaz que sí.